Hola, hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal y bueno hoy vengo con un estilo un poco egipcio bueno este fue maquillaje en colaboración con unas chicas así que por ahí va a estar ya este el videito, el tutorial de este maquillaje y bueno hoy les traigo lo que es este bueno la reseña de lo que es los productos de Glamize Cosmetics y estoy feliz porque yo estaba ansiosa de que me llegara este paquete este porque Karelis me envió por ahí un regalito que no me quiso decir que es así que bueno ella quiere que les grave cuando en el momento que abre el paquete porque está totalmente cerrado y este lo voy a abrir de una vez para que conmigo este se sorprendan así que voy a abrirlo lo que si viene muy muy bien sellado como siempre super sellado así que voy a abrir el paquetito este por ahí descargamos una aplicación a todas las chicas de Glamize así que este voy a abrir el paquete enfrente a la cámara este momento estoy grabando está el paquetito muy muy bien cerrado no lo puedo abrir pero bueno en este momento lo estoy abriendo así que vamos a ver que viene adentro bueno en primero viene los nuevos flyers de Glamize Cosmetics así que vamos a abrirlo vamos a checarlo primero esto donde muestra los colores y simplemente son algunos de los pigmentos de Glamize y bueno de este lado viene nuevas fotitos como ven aquí estoy yo aquí esta de aquí soy yo este por acá anda Mitzi Karelis y Juleyri así que bueno me llegaron dos de estos y bueno aquí viene oh my god oh my god Karelis esto está lindo es un case para el celular vamos a abrirlo oh my god Karelis te pasas ese fue un detallito que ella me mandó mira mi amor oh my god oh my god está lindo chicas mira no es que me estoy grabando por allá están mis dos nenas oh my god so cute aquí está y bueno ese es el case y bueno me mandó también aparte una foto extra de diferentes tamaños y unas piedritas más yo creo por si se les cae ten cuidado bueno viene otra bolsita más viene otra bolsita más como saben está linda el detalle así del moño bien bien girly y vienen bueno viene dos cuatro seis ocho diez vienen mis diez pigmentos del mes así que bueno los colores que yo escogí así que terminando de abrir bien el paquete les voy a hacer el la reseña I'm sorry chicas se me dan la lengua es que estoy súper emocionada y contenta con todo esto bueno dentro de eso venía y viene más bien dos crayones lápiz crayones uno es morado el otro es azul chicas veanlo ah de essence vamos a verlo yes es un moradito no sé si se ve por ahí por la luz oh my god está bello y ese es un como azul wow lindo azul verdoso más o menos lindo right que más viene que más viene en el paquete viene un sobre amarillo no a ver vamos a ver qué es una tarjeta oh my god oh my god oh my god oh my goodness son las nuevas tarjetas de guamays cosmetics son las nuevas tarjetitas de guamays donde sale danis su lady y la hermosa de de gabi y de este lado bueno está carelis también está mixy y yo aquí estoy y bueno me dice carelis que los lápices jumbos me los mandó juley de juley de juley de muchísimas gracias están lindos me encantaron besos a ti nena y bueno de este lado viene una paletita una tarjeta de carelis carelis si me llegó aquí está dice you are doing such a good job hope you like everything yes i like everything carelis thank you so much también estoy grabando rapidito porque mi niña está llorando una cajita así que es carelis que es bueno parece que esto fue lo que me compró que ordenó vamos a abrirlo oh my god viene bien sellado oh my god 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 i love it i love it es la tacita de café de el logo de guamays cosmetics así que si lo quieren chicas lo pueden encargar también con anticipo lo pueden adquirir el precio parece que hoy que carelis dijo corrígeme parece que dijo este 12.99 más el envío más o menos pero está linda así que todas las mañanas me voy a tomar mi café aquí thank you carelis bueno chicas eso fue todas las cositas que me mandó carelis y estoy feliz de haberlas recibido así que ahora las dejo con lo que es la reseña de los pigmentos de Glamay's Cosmetics que les aseguro que todos los colores se van a entrar hola hola chicas bueno les traigo lo que es ahora la reseña de los pigmentos de Glamay's Cosmetics como ven y como saben que me llegan mes por mes 10 diferentes colores colores que fueron escogidos por mi a mi gusto y bueno les comento que como siempre me llegan en una bolsita como esta muy bien protegido con las burbujas adentro y me llegan en esta bolsita también super linda y bueno todos los pigmentos como saben también vienen muy bien sellados vienen sellados con un plastiquito yo ya se los quité a todos todos vienen super sellados se los quité pues para hacerles lo que es el swatch de los colores y como ven estos son los colores que yo escogí estos son y estos son en húmedo así que les voy a mostrar color por color y este como pigmentan ok voy a comenzar con este que son los frascos de 5 gramos cada frasco te cuesta 3.99 hay frascos más pequeños que empiezan desde 2.59 las conchitas 1.99 muestras desde 1 dólar o 99 centavos así que bueno ese es el color vigilante y es un color muy nude un color entre doradito está super lindo y bueno la pigmentación en húmedo es esta de aquí y el próximo color es este verde y este verde se llama green neum a ver ahí está y bueno es un color sedoso verde precioso y su pigmentación en húmedo es esta como les enseñé el próximo color también es un color neutral que puede ser combinado con varios colores y este se llama Miami y este es similar a vigilante pero este es un poquito más como entre cafecito rosita y bueno es un color muy muy nude para las que no les gusta usar colores muy llamativos o muy fuertes así que es este de aquí este otro es un precioso color que se llama sprinkles y parece ser que esta es la colección de Halloween por eso tiene ese label y es un blanco brilloso para mí es es más brillito que puedes usarlo arriba de otra sombra o lo puedes usar en húmedo y al usarlo en húmedo bueno se ve así entre entre perlado está precioso este otro color se llama Latina Crave y también es un es un color brilloso como brillitos pero es un color así como rojizo muchos muchos brillitos y este bueno no es no es en sí pigmento pigmento pero es como una combinación entre color y brillito así que bueno entre en húmedo es así porque bueno si lo usas este sin en seco bueno se ve puros brillitos y así pigmenta en húmedo el próximo color es este azul muy muy colorido y se llama Johnny Smurf este es es un color precioso y es un pigmento semi sedoso y semi mate está lindo este me ha encantado y bueno su pigmentación como les digo es esta de aquí el azul el próximo color es este como rojizo también pero es muy muy diferente este y este se llama Aries de la colección horóscopo perdón y bueno así luce es un pigmento sedoso está lindo este de aquí este otro pigmento se llama Golden Cadua y es un color dorado dorado pero como mostaza es precioso es un color sedoso con bien poquito es suficiente con bien poquito pigmento es suficiente el otro que es también de la colación horóscopo se llama Scorpio cerra la puerta please se llama Scorpio es un color sedoso oscuro tornasol así que como es tornasol se mira como un poco oscuro negro verdoso por así decirlo así que se ve como así como un verde botillita como les decía Milky Way es el nuevo color de Glamize Cosmetics y bueno al usarlo húmedo se mira así como blanco entre violeta y rosa se ve super lindo bueno todos estos pigmentos los puedes encontrar en la tienda web que es www.glamize.com el costo del envío solamente son 5 dólares dentro de los Estados Unidos y 15 dólares los envíos internacionales así que no te quedes sin probar los pigmentos de Glamize puedes ordenar las sombras en muestras que vienen en bolsita por solo 99 centavos y bueno eso fue todo y gracias por mirar esta reseña de los pigmentos de Glamize nos vemos después bye